Pausa ya para recibir a nuestro siguiente invitado, Leo. Sí, Cabildo Abierto está recorriendo el país haciendo una serie de presentaciones en defensa de la LUC y lo está haciendo desde antes que se supiera que las firmas alcanzaban. Es decir, tomaron la iniciativa de salir a defender en público la ley de urgente consideración. A su vez, el diputado Eduardo Luz está haciendo una serie de audios titulados bastante ingeniosamente con el título LUC por Luz, en las cuales defiende uno a uno estos artículos y explica por qué habría que mantener los 135 artículos cuestionados. Para hablar de estos temas, tenemos en el estudio al diputado Eduardo Luz. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo va bien? Bien, todo bien. ¿Por qué han tomado este rol tan protagónico en defender la ley de urgente consideración? Bueno, nosotros creemos que es una buena ley. El texto final que se aprobó, yo diría que es la cuarta LUC. La primera vino un proyecto, luego se modificó, con modificaciones sucesivas, bastantes cambios y llegamos a un producto que es este, que básicamente a mí me parece que defiende la libertad, que es el principio que sobrevuela la LUC, contra un sistema que no propicia la libertad. Entonces, independientemente del articulado, esa es la filosofía de la LUC. Bueno, y por eso nos lo salimos a defender y a difundir. ¿Y ha hecho estos audios en los cuales artículo por artículo va defendiendo la vigencia de esos 135 artículos? ¿Los 135 le parecen que tienen que quedar? ¿Si fuera por usted solo? Sí, bueno. Bueno, podría haber algún artículo que podría ser eliminado. Por ejemplo, hay un artículo que está sujeto al referéndum que disminuyó el premio que se le da al privado de libertad que realiza alguna actividad académica o laboral para descontar penas. El 3x2. El 3x2. Ese es, después de una discusión filosófica, es la autoevasión. Ese no lo convence. El sacaría. Ese me parece que no debía ir, pero quedó. Pero o sea, si se saca, no, o sea, estarían de acuerdo con que se retirara. Exacto. Pero el tema es que no se puede sacar uno y dejar otro. No, no, obvio, obvio. La autoevasión, filosóficamente, la autoevasión es un sistema de libertad también. Es decir, si una persona se evade porque le permiten que se evada, o sea, le abren la puerta y la guardia se va, es un instinto natural buscar la libertad. Entonces, la evasión sin daño en los bienes y en las personas, históricamente nunca se castigó. La luz castiga la autoevasión cuando no hay daño. Ahí nosotros tuvimos una discusión de la teoría general del derecho, digamos, y bueno, quedó. Yo hubo algunos artículos de la luz que no voté, pero en la masa de los diputados pasó eso. Bueno, hubo alguno que votó la oposición también y que ahora están cuestionando también. En lo general, porque con la pregunta que le hice, le hice la trampa. Vino a defender la luz y yo la estoy haciendo criticarla, digamos. No, pero yo defiendo la luz, excepto dos o tres casos puntuales. Pero ¿por qué usted dice que promueve la libertad de la luz en contraposición al sistema actual, en línea general? O sea, ¿qué es lo que promueve una mayor libertad de esta ley? Bueno, es decir, el gobierno anterior, por definición, es un sistema ideológico que limita la libertad de las personas. El socialismo. Frente al socialismo usted tiene otro sistema. ¿Usted cree eso? ¿Un socialista le va a decir lo contrario? No, no, yo constaté eso en mi vida real. O sea, los países socialistas, la gente no es libre. Pero, perdóneme, pero antes de la LUC no hubo solo gobiernos socialistas en el país, ¿no? O sea, está claro. No, claro que no. Y de hecho este país nunca ha tenido un socialismo puro como en otros países. O sea, sigue siendo un país capitalista el Uruguay. Sí, claro, claro. Pero en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se fue incorporando normativa que en mi concepto, puede estar equivocado, le limitó la libertad a las personas. ¿Por ejemplo qué? Bueno, por ejemplo, usted, la seguridad, por ejemplo, ¿no? La seguridad, usted tiene derecho a vivir en una sociedad con relativa seguridad. Si usted no tiene seguridad, usted no es libre de transitar, de disponer de sus bienes, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un retroceso, hubo un aumento de los delitos, que es público y notorio. Cuando aumentan los delitos, a usted le limitan su libertad en la convivencia social. La inclusión financiera. Usted en el régimen anterior, si usted tenía más de 4.900 dólares, el gobierno partía de la base que usted los había mal habido. O sea, si usted tenía más de 4.900, tenía que explicar cómo los había adquirido. Entonces, nosotros creemos que está bien controlar el narcotráfico, el lavado de dinero y todo lo que existe, pero con cierta razonabilidad. Y por eso se llevó, se aumentó lo que usted tiene que justificar. Después, usted no puede disponer de sacar determinada suma de dinero por día que está en los bancos. O sea, el sistema lo llevó, el gobierno anterior que trabajó para los bancos, bueno, lo llevó al sistema bancario y a todo el mundo. Entonces, en una enorme cantidad de articulado, le arrestó libertad al ciudadano. Y después, la dirección de la enseñanza, por ejemplo, es una competencia del gobierno de turno. Y bueno, el gobierno anterior puso en la dirección de la enseñanza a docentes y sindicalistas que dirigían la enseñanza junto con los representantes políticos, que no es la función. Entonces, la LUC dice, bueno, como la Constitución permite que la enseñanza sea dirigida por un colegio de dos o tres personas o un director, vamos al director, ¿en virtud de qué? De que la enseñanza en el Uruguay, según todos los índices de medición, ha disminuido su calidad. Ahora, esa disminución de calidad de la enseñanza es buscada. O sea, es de ex profeso. Porque yo creo que los gobiernos crean pobreza, filosóficamente. Y el ser humano crea riqueza. Entonces, ¿usted cómo crea pobreza? Crea pobreza restándole libertad a la persona en el desempeño de su actividad individual, que es imperceptible, delimita esto, delimita aquello, y le baja la calidad de la educación. Ahora, está diciendo algo muy grave. Está diciendo que se bajó la calidad de la educación a propósito. Se está acusando a los gobiernos anteriores de bajar la calidad de la educación. Sí, claro. ¿Sí? Pero dice cuenta lo siguiente. Hasta el año 2005, el promedio de horas docentes no dictadas en un año eran entre 90 y 100 mil. Según datos del CODICEM. Del 2005 empezó a aumentar a 120 mil y no se va a ocurrir con cifras. En 2006, yo sigo aumentando. Y cuando llegamos al 2018, no se dictaron en el Uruguay 570 mil horas docentes. Datos del CODICEM. ¿Y eso qué tiene que ver directamente con el Consejo de la... ¿Y con qué objetivos un gobierno decide empeorar la educación? Porque usted con una población menos educada es más manejable. O sea, usted... Si una persona no tiene educación, no es la educación académica de conocer la Divina Comedia. La educación básica. O sea, usted con una persona sin educación, la puede manejar más fácilmente que una persona educada. ¿Usted dice que eso es el progreso...? ¿El Frente Amplio lo hizo a propósito? Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Si nosotros a lo largo de los 15 años del Frente Amplio aumentamos 40 a 50 mil horas docentes que no se dan por año y llegamos a casi 600 mil horas docentes que no se dan... Yo el otro día le pregunté a una directora de un liceo que no la voy a denunciar. Digo, dígame, ¿en su liceo cuántas horas docentes se dan de clase? Y me dice, más o menos los dos tercios del programa. Entonces yo digo, ¿pero cómo los chicos pasan de clase? Porque ahí tendrían que repetir todo. Dice, pero no pueden repetir todos, tenemos que pasarlos. Entonces, si usted disminuye la cantidad de horas docentes, que eso lo pueden averiguar ustedes en el Codicen, cuántas horas docentes no se dan, y a eso usted, a la cantidad de horas de educación que no dan, le suma que para ser pobre en el interior rural usted tiene que ganar menos de 7 mil pesos por mes. En el interior urbano 9 mil, y en el Montevideo 14 mil. Y en el Uruguay, que es un país que todo sobra, hay un millón de pobres, y en los partidos nacionales se pelea con el frente a ver quién tiene menos pobres. Y que antes de las elecciones nacionales, el único discurso de los partidos era los derechos. O sea, vamos a perder los derechos si ganan aquellos. No, van a conservar los derechos si ganan aquellos. Entonces, ¿el discurso cuál es? Que el Estado a ustedes va a dar todo, y ahí están los derechos. Entonces, le han hecho creer a la población, o va a haber una campaña imperceptible en la cual la población tiene derecho a todo. Lo dice la Constitución eso, en el artículo séptimo, en realidad. No, la Constitución no dice eso. La Constitución dice que tiene derecho a 7 situaciones. Libertad, propiedad, etc. Pero ahora hay una inflación de derechos. Trabajo, propiedad. Trabajo, propiedad, vida, honor, etc. Pero ahora sigo su razonamiento. Usted dice que se empeoró la educación a propósito para generar un agente manejable que a su vez empobrecida depende del Estado para que el Estado le mantenga los derechos que le da. Claro, porque usted al ser asistido por una reacción inconsciente de agradecimiento que todo humano lo tiene, usted le agradece a quien lo asiste. Es un plan maquiavélico, porque el razonamiento se basa en la cantidad de horas que cayeron de dictado de clases. Pero eso podría haber ocurrido también por imperio de las circunstancias, podría haber ocurrido por impericia, por no saber manejar el sistema, pero decir que fue a propósito y todo parte de un plan... Es una afirmación muy temeraria, porque bajo esa filosofía, en realidad, todos los gobernantes querrían países cada vez más empobrecidos, ¿no? En la medida que cada... En la medida que cada... En la medida que cada... En la medida de menos educada. En la medida de menos educada, con menos capacidad, entonces, de desarrollarse, y por lo tanto, el objetivo último del gobernante, filosóficamente, según usted lo plantea, es empobrecer su propio país. Bueno, eso es... ¿Cómo...? Eso es parte del gobierno. Es decir, el... Eso es lo que usted entiende respecto a... Esa es mi opinión. Sí, sí, sí. Seguramente no sea... Pero se cumple para el Frente Ampli y se cumple para el actual gobierno también, según lo que entiende. En parte se cumple para este gobierno también. ¿Usted entiende que este gobierno está yendo hacia ahí? O sea, ¿o está con ese objetivo como usted lo está planteando? Solo lo que digo es que todos los gobiernos tienen que tener una filosofía previa. Entonces, los gobiernos que defienden la libertad de la persona, tienden a que la persona no se empobrezca. Porque le permiten desarrollarse. Ahora, si el gobierno va en contra de la libertad y baja la calidad de la educación, consigue eso. Este gobierno actual, el discurso de este gobierno es promover la libertad de la persona y tratar de mejorar la educación. Entonces, que el fin de este gobierno actual sea crear pobreza y tener gente sin educación para poder manejarla, yo no lo digo a eso. Ah, pero usted lo dice del gobierno anterior, seguro. Eso es lo que está planteando ahora. Lo digo del gobierno anterior y lo digo de experiencias de otros gobiernos, de otros países que han... Ahora, perdón, pero a mí me queda una duda, porque estoy de acuerdo con eso que dice Leo. Esto que usted está mencionando de las obras no dictadas, puede haber sido por motivos circunstanciales, por contexto, y no con una agenda, con un plan para tener una población menos educada, para poder dominar, como dice usted, para poder manejar. El tema de las reformas educativas se viene planteando desde antes del gobierno del Frente Amplio, durante todo el gobierno del Frente Amplio, el tema del discurso que usted mencionó recién del actual gobierno, de priorizar la educación y la libertad, no solo de este gobierno, tampoco es el discurso, o sea, es un discurso que se ha manejado muchas veces por todos los partidos. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es lo que sea. Usted dijo el discurso recién, el discurso es este. Bueno, el discurso es... Pero además, si usted tiene un discurso y luego no lo hace, yo digo, por ejemplo, algo de este gobierno. Este gobierno hizo muy bien en la LUC, le pasó las herramientas de la educación al Ministerio de Educación y Cultura. Le dio prioridad al Ministerio de Educación y Cultura en la educación. Yo estuve la semana pasada con la autoridad desde el COVID-100 y le pregunté qué habían hecho con respecto a eso y me habían dicho que nada. O sea, que hasta ahora no se hizo nada. Corríjame usted que seguramente estudió más que yo el tema. Lo que ocurrió con la LUC es que se le dio al Ministerio de Educación y Cultura la prerrogativa de establecer cuáles son los objetivos, en definitiva, que después las autoridades del Codicen deben suscribir a la hora de que se les vote las veñas e integrar al Codicen. Ese fue... O sea, no es que se pasa por encima de la autonomía del Codicen, sino que en realidad tienen que estar como alineados en los objetivos a perseguir. Exactamente. Pero usted dijo que no se ha hecho nada con el plan del Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, eso me hicieron a mí hace 10 días. Y a usted no le parece que la libertad que usted menciona... Porque, por ejemplo, del otro lado el cuestionamiento es se eliminó la representación docente, sindical en los consejos y justamente queda todo en la decisión del gobierno de turno. No se involucra, no se incluye la postura de las personas que están allí trabajando y que representan a un sector importante, no solo laboral, sino también en la educación. ¿Usted no ve que hay una pérdida de libertad? No. Porque ahí queda todo en manos del gobierno de turno, la educación, la política educativa. Pero el gobierno de turno es el que gobierna. Está bien, sí. Pero hay otros actores dentro de la educación, en este caso, que es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, pero los índices de la calidad de la educación nos demuestran que con ese sistema la educación ha caído. Entonces, ¿la opción cuál es? ¿Seguir con eso? Usted dice que es por ese sistema que la educación ha caído, no por otros motivos. Bueno, yo lo adjudico a eso. Ajá, usted. Entonces, este gobierno dice, bueno, vamos a probar con este otro. O sea, la ley nos da dos platos. Este ha fracasado, pero vamos a probar con este. Y en las campañas se promovió eso. Y bueno, la gente dijo eso y hay que probar con eso. Ahora, me quedé pensando, perdón que vuelvas para atrás, pero es muy fuerte el argumento y me quedé pensando. Si se promovió la caída de la educación y que llegó al clímax, digamos, porque las cifras demuestran que llegamos al peor momento, el rendimiento va decayendo, esa gente que fue, según su razonamiento, empobrecida en su capacidad intelectual para perpetuar el gobierno del Frente Amplio, terminó votando al Partido Nacional. Y Cabildo Abierto fue la revelación de la elección. Y usted salió diputado. Sí, pero eso fue un periodo de 15 años y en las elecciones últimas, la aparición de Cabildo Abierto cosechó, por decirlo de alguna manera, una enorme cantidad de votos que eran del Frente Amplio, incluso del MPP. Eso está, según estudios que hemos hecho, es así. Y también de otros, porque todos venimos de algún partido. Yo vengo del Partido Nacional. Entonces, la sociedad reaccionó, me parece a mí, ante la constatación de ese declive, de esa declinación, desde el punto de vista económico y cultural, que iba transcurriendo, como dice Nietzsche, con pasos de paloma. O sea, no fue abrupto el cambio. O sea, no éramos talibanes, sino que fue de a poco. Y bueno, la sociedad reaccionó, y por poco margen, porque en las elecciones legislativas hubo una diferencia que en las elecciones presidenciales se achicó, bueno, se le dio la oportunidad a esta coalición que hoy son, en Uruguay hay dos partidos hoy, el Frente Amplio y la coalición. Ahora, ¿se da cuenta que ese plan maquiavélico, de alguna forma, a mí me resulta increíble que se haya pensado en esos términos como usted los plantea, le resultaba muy caro al gobierno anterior, al Frente Amplio, porque aumentó muchísimo el presupuesto educativo para fracasar y tratar de tener ciudadanos menos cultos y menos formados. O sea, es muy raro, porque gran parte de las críticas que se le hacía en la campaña electoral tenían que ver, por ejemplo, con el déficit fiscal y resulta que estaban aumentando el presupuesto educativo para tener una peor educación. Es como que no termina de cerrar eso. Bueno, el presupuesto educativo, por ejemplo, lo que nadie le puede tachar al Frente Amplio es que el Frente Amplio es una gran inversión sin precedentes, edilicia, en la educación y en la universidad. Y en salarios también, ¿no? Y en salarios. Pero ese dinero fue a ese sector. Pero luego, en los contenidos de la educación, las pruebas que miden la calidad de la educación nos ponen en el último lugar. La prueba física. Yo no digo que le haya ido bien al gobierno en materia educativa. Lo que digo es que para tener la vocación explícita de tratar de perjudicar el desempeño de la educación, el plan que eligió es muy caro. Lo que pasa es que ese es el fondo de la política. Por ejemplo, el Frente Amplio está deseando que a este gobierno le vaya mal porque si a este gobierno le va bien el Frente Amplio no gana las elecciones que vienen. Usted, la única forma que tiene de ganar las elecciones es que la población esté descontenta. Durante 15 años gobernó el Frente Amplio, tuvo periodos de auge económico y cuando esa situación disminuyó y seguido el tema cultural, se eligió esta otra opción. Entonces, como el sentido, el fin del partido político es llegar al poder para desde el poder realizar las reformas que el partido cree que son las mejores, usted tiene que llegar al poder para usted llegar al poder, al otro le tiene que ir mal. En ese sentido, le pasó lo mismo con el actual gobierno. Exactamente. El actual gobierno, quería que al gobierno anterior le fuera mal. ¿Usted estaba diciendo que al Frente Amplio le fuera mal en el gobierno pasado? Bueno, en el periodo anterior, durante todo el periodo del Frente Amplio, yo constaté que en los últimos años del periodo del gobierno del Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, le iba mal. Entonces, para que el gobierno cambiara, tenía que continuar yéndole mal al gobierno. O sea, usted quería que le fuera mal. Sí, exactamente. Entonces se ponían palos en las ruedas. Porque eso es así. Para usted poder llegar al poder y desde el poder que le da el gobierno, proponer las reformas. Entonces, lo principal no es que el país esté bien, sino que yo pueda llegar al gobierno para impulsar mis reformas. Y que al gobierno, que es mi oposición, le vaya mal, sin importar cómo le va al país. Eso es lo que usted está diciendo. Para un partido político que aspire a llegar al gobierno, es esa la filosofía. Siempre, según su opinión. Hay un bien superior que es el bien de la República. No, Cabito Abierto, no porque Cabito Abierto nunca va a ser gobierno. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿No aspiran a ser gobierno? Porque Cabito Abierto, para ser gobierno, tendría que multiplicar por 300% su electoral. Es imposible. O sea, no hay antecedentes. Entonces, aquí los partidos que siempre van a ser gobierno durante más de 150 años fue el Partido Nacional y el Partido Colorado. Con la aparición de los partidos de izquierda, que son del año 1930, pero se fortalecieron a partir de los 70 y crecieron a partir de los 90 y llegaron al gobierno a partir del 2000, hoy la sociedad está dividida en dos grandes partidos. El partido, digamos, del Frente Amplio y los partidos, el resto de la coalición. En el resto de la coalición, el partido que puede aspirar a ganar las elecciones que viene, razonablemente pensado, es el Partido Nacional. ¿Y Cabildo planea seguir aliado al Partido Nacional para mantenerse en el poder? Y claro, entonces nosotros ayudamos, o somos co-gobierno. Pero a Manini no le va a gustar nada. Claro, ustedes son gobierno. Claro, yo le digo somos co-gobierno. Y bueno, entonces usted está diciendo que Cabildo Abierto nunca va a estar en el poder o nunca va a ser gobierno. No, Cabildo Abierto es gobierno. No, pero yo me refiero a ganar la presidencia. Sí, pero a los efectos es lo mismo. Igual su razonamiento, Luz, es este... Según yo lo entiendo, ¿no? Es decir, podríamos esperar que un partido pequeño, podría ser Cabildo o el Partido Independiente, tuvieran una actitud de velar por el interés de la República. Ahora, del Frente Amplio y del Partido Nacional, solo podemos esperar que le metan el palo en la rueda al otro y cuanto peor, mejor. Porque es lo que está diciendo. No, yo lo que digo es lo siguiente, porque anteriormente le aclaré que eso no era así. Que este gobierno, en el cual nosotros somos co-gobierno, nosotros somos el co- y el Partido Nacional es el gobierno. Vamos a decirlo así. ¿Y los otros partidos? Y los otros partidos también. O sea, todos somos el co-, el Partido Nacional es el gobierno. Entonces, usted no puede negar la realidad. El Partido Colorado no puede ganar las elecciones en el 2025 con el 10% del electorado hoy. Porque no puede tener un crecimiento de tal magnitud que triplique el de electorado. El Partido Independiente mucho menos. Nosotros también tendríamos que triplicar. Entonces, nosotros podemos aspirar a aumentar nuestra representación legislativa. Tenemos que cerrar, pero quiero preguntarle, ¿por qué Cabildo Abierto en la coalición tiene tantas diferencias manifiestas con el gobierno? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la rendición de cuentas. Pero no son tantas diferencias. Porque de esa cuenta que la rendición de cuentas tiene 400 artículos. Y nosotros tenemos... Está trancando un artículo prioritario para el gobierno, para el presidente, que ha salido a defenderlo a ultranza y diciendo no se puede estar en la misa de la procesión. En referencia a Cabildo Abierto. ¿El tema de la colonización? Sí. Por ejemplo. Y bueno, porque nosotros creemos en ese tema puntual que cómo se instrumentó sacar el dinero a la colonización implica sacarle dinero hasta el año 2032. Eso por lo pronto es inconstitucional. Porque el artículo 16 de la Constitución dice que usted no puede dictar una medida de gobierno que afecte al otro. Entonces nosotros dijimos, bueno, si es hasta el 2025 le sacamos a colonización y que después del 2026 le empiecen a dar dinero a colonización. Pero dijeron no porque si hacemos hasta el 2025 no nos da el plazo para devolver el dinero que nos da el fideicomiso. Tiene que ser hasta el 2035. Entonces nosotros tener el Instituto de Colonización hasta el 2035, o el 2032, sin posibilidad de defender, de adquirir tierras, etcétera, que nosotros creemos en la función del Instituto de Colonización con las excepciones que siempre hay, le dijimos eso, nosotros no lo acompañamos. Más cuando el gobierno nosotros creemos que tiene dinero de otras fuentes que puede utilizar. Y máxime que para combatir los asentamientos va a ser un proceso tal vez de 10 o 15 años que los gobiernos hicieron opción de no gastar 100 millones de dólares por año, póngale que lo puede hacer, si quiere lo puede hacer, y con esos 100 millones de dólares por año en 15 años, no en un año ni en dos, eliminar los asentamientos, bajar la desocupación en forma extraordinaria porque le da trabajo a miles de personas para que construyan vivienda y activar la economía con todo lo que la construcción mueve. Diputado, se nos fue el tiempo. Daría para seguir charlando. No hablamos de la LUC. No hablamos de la LUC porque usted nos rompió el esquema con lo que dijo. Con el plan del frente. Claro, con esa acusación grave que hizo. La verdad es que no es una acusación grave, es un tema de filosofía política. Si usted va a la filosofía del sentido de la política, es la búsqueda del bien general. Eso es lo que buscan los políticos. Ahora, hay sistemas, sistemas de gobierno que han fracasado en todo el planeta. El sistema socialista de gobierno es una realidad. Yo cuando me casé fui de luna de Viena a Yugoslavia. Nos van a echar a los pecados. No, pero yo le digo, por ejemplo, Yugoslavia era un país pobre que daba pena recorrerlo. Hoy Yugoslavia no existe. Donde hoy hay Yugoslavia hay siete países. Croacia, Serbia, Montenegro. Y usted hoy va a Croacia y Serbia. Y la situación cambió radicalmente. Usted va a Alemania Oriental o Alemania Federal. Entonces, esos sistemas fracasaron. Entonces, si esos sistemas fracasaron, hay que ir por el otro sistema. Está bien. Gracias, Luz. Vamos a invitarlo para hablar de la LUC por Luz en otra oportunidad porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Pase bien. Buena jornada. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a actualizar los datos y el pronóstico del tiempo.